Ay mi chilesuela, mi pantea querida, que la libertó fue el general, hago gusto Y a suela con arepas, pico, sour, con panela Bienvenido a chilesuela, mi chilesuela el ejército es leal al presidente A su billetera y sus parientes De general acabo razón, saqueo en culebrado Chilesuela es incorruptible, los pagos, los empresarios y los curas Honestos y serviles, nuestro comandante jefe No te miento marico, es el señor de los anillos Miente, miente que algo queda, no joda Dale plomos a vaina, mi pueblo en candanga con burundanga Miente, miente que algo queda, no joda Dale plomos a vaina, vamos a refundar la patria Miente, miente que algo queda, no joda La capital de Chilesuela es Concepción La cuna del romuestro y de la revolución De corazón obrero e insurgente Me emociona la luz de su gente Un brindis y mi banda en vivo En casas de salud En Chilesuela todos somos inmigrantes Todos somos mapuche De chilentinos y chilombianos El sueño de una sola América Latina Y como buen chileno mi bandera es latino tinto Miente, miente que algo queda Y no joda Dale plomo a esa vaina Pueblo en candanga Con burutanga Miente, miente que algo queda No joda Dale plomo a esa vaina Vamos a Refundar la patria ¡Gracias! ¡Gracias! Salve a esa vaina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video